Y luego de su internación por los tres paros cardíacos, volvió el cocinero del pueblo, don Antonio Vallejos, al comedor ubicado debajo de un árbol, en el barrio Constitución. Por ahora he vuelto por unas horas, pero ya me voy a reincorporar. Vino mi nietito y mi nietita también a colaborar. Pero estoy contento porque esto se va agrandando. ¿Para, para, para, tus nietitos? Sí. ¿A quién son? ¿A cómo te mostranos? Hola, ¿qué nombre es, güey? Abril y Güey, Vallejo. ¿Y ese es tu nombre? Antaño, la amiga, se hace. Te vimos ahí moviendo la voz, ¿eh? Sí. ¿Te gusta cómo colabora tu abuelo ahí? Sí. ¿Vos también querés colaborar con la gente? Sí. ¿Estás buscando el ejemplo? Sí, es que hay que inculcarle de chico a todo que tienen que ser solidarios con la gente. Porque algún día uno puede necesitar de la gente y la gente te va a dar una mano. Bueno, es como en el caso mío. Mirá, tuve tan, pero tan mal que Dios me dio otra oportunidad para vivir. Y estoy agradecido. ¿Por qué me dio otra oportunidad Dios para vivir? Para venir a seguir cocinando para la gente. Hay que ser más solidario. Hace un rato vino una señora humilde. No trajo un paquete de fideos. Mirá, la gente más humilde es la que más te colabora. Por eso hay que inculcarle a los chicos que hay que ser solidarios. Esto no se tiene que perder, la cocina comunitaria. Porque hay mucha necesidad para el paladar. Muchísima necesidad. Yo tuve un mes internado. Los muchachos han ido a un montón de helados a cocinar. Ya me dijeron, pero qué lindo, me siento orgulloso por mis compañeros. Si hubiese estado otro bien, también hubiese ido. Pero me estoy recuperando, gracias a Dios. Y me estoy recuperando bien. Gracias a toda la gente que ha orado por mí. Que ha sido muchísima gente que conozco y gente que no conocía. Estoy muy eternamente agradecido a toda esa gente. Ojalá todos nosotros podamos aprender de la generosidad de este hombre que ni la muerte lo hizo olvidar del que más necesita.